Adelante. Hola. Hola, ¿cómo vas? Se llama El Chay, es el médico que te va a atender hoy. ¿Cómo es tu nombre? Adriana. Bueno, Adriana, mira, vamos a realizar en esta ocasión un examen físico del sistema respiratorio, por lo cual yo le voy a pedir que te sientes en la camilla y descubres tus dos. Yo mientras me voy lavando las manos, ya corroboré que tengo los instrumentos que voy a utilizar y te voy a pedir, no sé si querés que lo coloque yo o te coloques vos, el termómetro. Bien, va debajo de la axila, sí, perfecto. Y tu mano sobre el hombro del otro lado. Perfecto. Bien, tenemos que tener en cuenta que en el paciente vamos a encontrar en un tórax distintas regiones, como puede ser la región anterior, la región dorsal, las regiones laterales, los vértices, donde vamos a encontrar distintos reparos anatómicos, como por ejemplo en la región anterior, vamos a tener el esternón, la clavícula, dentro del esternón vamos a encontrar la horquilla, vamos a encontrar el ángulo del ovis, vamos a encontrar la apófisis sifoide, vamos a encontrar también el ángulo epigástrico, luego hacia posterior podemos encontrar las escápulas con la espina escapular o bien el ángulo interno, luego vamos a encontrar también hacia posterior lo que vendría siendo la apófisis espinosa prominente de la séptima arteria cervical. Listo, también podemos encontrar hacia la inspección distintos hallazgos, como por ejemplo cicatrices, cambios de recoloración, que acá en este caso es una acoloración normal, si podemos observar la circulación colateral, en caso de que exista, y vamos a encontrar también la simetría del paciente. En este caso adopta el paciente una posición normal. Bien, mientras que esperamos que el termómetro termine, nosotros también tenemos que tener en cuenta que ya le tomamos la frecuencia respiratoria para que el paciente, sin mencionarle, para que no interrumpa los ciclos respiratorios. Listo, perfecto. Lo que decía es que vamos a encontrar también en la inspección, digamos, podemos encontrar dentro del tórax dinámico o un tórax estático. En el tórax estático vamos a encontrar que en este caso es normal, porque por ejemplo puede haber tórax enfisematoso, por ejemplo, o en tónel, o el tórax paralítico, que en este caso no, no es la presencia, es un tórax normal. Y con respecto a lo dinámico, en el tórax dinámico vamos a observar tanto el tipo de respiración, que en este caso es costal superior, podemos encontrar también la frecuencia respiratoria, que lo normal es entre 12 y 24 respiraciones, siendo lo normal de 18 respiraciones. Lo que me olvidaba decir es que tenemos que registrar, una vez que terminamos de la temperatura, lo registramos en un papel junto con la frecuencia cardíaca. En este caso hubo una frecuencia respiratoria, la frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, y una temperatura de 36,8 grados. Perfecto. Luego también tenemos que tener en cuenta que con el tórax dinámico vamos a evaluar la amplitud, el ritmo. En este caso hay un ritmo normal, porque también podemos encontrar distintos tipos de ritmos, como por ejemplo en patologías como la de chainstokes, o la respiración de chainstokes, o la respiración de bio, de biot, o la respiración también de la respiración de Kuzmaul. Bien, perfecto. Bien, una vez terminada la inspección, vamos a pasar a la palpación. Si a la palpación vamos a evaluar la temperatura del paciente, vamos a evaluarla con la palma de las manos, perfecto. Muy bien. Hacia posterior también. Muy bien. Y hacia los laterales también. Perfecto. Le pedimos al paciente que coloque sus manos sobre la nuca. Excelente. Y evaluamos la temperatura. Perfecto. Una vez evaluada la temperatura, vamos a empezar a palpar los ganglios, los ganglios supraclaviculares, los ganglios supraclaviculares, los ganglios infraclaviculares. Perfecto. Los ganglios paraesternales. Muy bien. Perfecto. Y los ganglios axilares. Para eso le vamos a pedir al paciente que coloque su brazo sobre el hombro, lo relaje, y vamos a evaluar los ganglios anteriores, posteriores y superiores. Bien, con el brazo relajado. Muy bien. Mismo del lado contralateral. Anteriores, posteriores y superiores. Perfecto. Una vez que vamos a pasar a la palpación de la expansión de la caja torácica. Para ello vamos a pedir al paciente que inspire. Exacto. Inspire. Perfecto. Mismo en los vértices. Inspire. Perfecto. Inspire. Bien. Ahora vamos a pasar a la palpación de la vibración de las cuerdas vocales. Para eso le vamos a pedir al paciente que llegue al número 33. 33. Nuevamente. 33. Nuevamente. 33. Otra vez. 33. Vamos a pedir que leo de sus manos. Perfecto. Nuevamente. 33. 33. Bien. Hacia el posterior. 33. Muy bien. 33. Otra vez. Otra vez. Perfecto. 33. 33. Muy bien. Hacia los laterales también. Repimemos mismo. 33. Perfecto. 33. 33. Bien. 33. 33. 33. Muy bien. Una vez terminada la palpación vamos a pasar a la percusión. Para ello vamos a ubicar el ángulo de Lewis y vamos a ubicar nuestros dedos plesímetros sobre los espacios intercostales y vamos a percutir con rebote y de manera firme. Vamos a encontrar distintos tipos de ruido en la región torácica. Como por ejemplo pueden ser sonoro, que es cuando hay aire en los pulmones. Podemos encontrar en el caso de lo que vendría siendo el espacio semilóname traube, podemos encontrar un ruido más timpánico. Y también podemos encontrar presencia de ruidos patológicos. Que por ejemplo cuando hay una neumonía se van a encontrar ruidos como matices. Perfecto. Muy bien. Terminamos la percusión. Excelente. Adelante contralateral. Perfecto. Muy bien. Una vez terminada la percusión le explicamos al paciente que debe respirar. Vamos a pasar a la ocultación. Que vas a tener que respirar de manera con la boca. ¿Sí? De manera lenta y profunda. Perfecto. Sí. Bien. Vamos a empezar por la región ordenada. Esto tiene que ser de manera ordenada. Vamos a empezar por la región posterior. La región dorsal sería. Perfecto. Inspire. Perfecto. Tenemos que mantener la membrana del espetoscopio que ya previamente la calentamos. Perfecto. Inspire. De manera ordenada para... Exacto. Inspire. Para corroborar la presencia de determinados ruidos. Vamos a encontrar distintos tipos de ruidos. Como por ejemplo el murmullo vesicular. Vamos a encontrar también distintos tipos de ruidos. Como... Por favor ponete así. Las manos ahí. Bien. Inspire. Exacto. Inspire. Bien. Ahí. Excelente. Eso. Inspire. Muy bien. Nuevamente. Adelante contralateral. Inspire. Bien. Inspire. 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 Bien. Hacia anterior. La región anterior. Y no olvidarnos de... Inspire. Inspire. Perfecto. Inspire. Los vértices. Luego hacia la región anterior. Inspire. Perfecto. Y la carina traqueal. Que es la difurcación de los bronquios. Así. La respiración bronquiovesicular. Perfecto. También vamos a encontrar... Vamos a tener que escutar la voz del paciente. Las cuerdas vocales. Para lo que vamos a pedir al paciente que diga al número 33. 33. Nuevamente. 33. Nuevamente. 33. Nuevamente. 33. 33. Nuevamente. 33. Bien. Nuevamente. 33. Bien. Nuevamente. 33. 33. 33. Perfecto. 33. Bien. 33. Perfecto. Los laterales. 33. Bien. 33. Excelente. 33. Muy bien. 33. 33. Bien. Y por último tenemos que relatarle al paciente que no se encontró ningún tipo de ruido patológico. Le comunicamos que se puede poner la remera. Le explicamos cómo fue el examen físico. No hubo ninguna inconveniente. Y le explicamos que se puede retirar. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Adiós.